Misericordiosos como el Padre Misericordiosos como el Padre Hermanos, hoy le pedimos a ese Dios omnipotente que nos siga bendiciendo, que nos siga ayudando, que nos siga protegiendo y que importante es ver, contemplar y sentirnos felices de que contamos a lo largo de nuestro caminar con la compañía de María Santísima María dijo sí a los planes de Dios, hágase en mí según tu palabra y que bello es poder recordar esas palabras del FIA María nunca titubeó, siempre estuvo atenta, presente a esos planes salvíficos de Dios Dios la escogió a ella porque era una santa porque aquella mujer noble y sencilla que tú y yo necesitamos aprender de ella ella que es modelo para que nosotros podamos seguir avantes con la compañía de esa verdadera madre de esa verdadera amiga de ese verdadero ejemplar de vida que tú y yo necesitamos María enseñó a Jesús el camino del bien María corrigió a Jesús María lo llevó estuvo siempre atenta a ese Dios a ese regalo a esa promesa que había hecho Dios hoy al recordar a María también podemos destacar ese momento crucial en la cruz María acompañó a su hijo a lo largo de su caminar de su misión en esos tres años vio, compartió, vivió y también le dijo a Jesús ayuda a aquellos que están necesitados aquellos que tienen problemas aquellos enfermos si recordamos el primer milagro que María pudo realizar y que pudo interceder ante su hijo fue el milagro de las bodas de Canán hagan lo que Él les diga mujer pero todavía no se ha llegado a mi tiempo hagan lo que Él les diga y fue así como Jesús ordena que llenen las seis tinajas de agua y Él bendice el agua y se convierte esa agua en vino Jesús también da esa bella oportunidad a aquella mujer que lo lanza a esa bella experiencia del si se puede hoy queridos hermanos María sigue intercediendo por nosotros para que cada vez más podamos acercarnos a ese Dios y de esa manera poder recibir el amor, el consuelo y la paz y continúa María enseñándonos lo importante de qué es ser ese fiel seguidor de Cristo recordamos a María allí en el patíbulo en la cruz mujer he aquí a tu hijo hijo he aquí a tu madre Jesús sabiendo de que su madre iba a quedar sola regala esa bella mujer a ese fiel discípulo Juan y Él la acoge en su casa así como Juan fue beneficiado fue bendecido con la compañía de María hoy Jesús también a ti hermano a ti hermana te invita para que hoy pueda hospedar a su madre a la Santísima Virgen María en tu casa en tu corazón y ella siga siendo esa verdadera cooperadora verdadera amiga ayudándonos en cada una de nuestras etapas cruciales de nuestras vidas María ora y ora con los discípulos allí en el Pentecostés es una mujer de esperanza es una mujer guerrera no se no se abaja en la tristeza no se abaja ni pierde la esperanza en ese Cristo redentor sino por el contrario nos invita a que sigamos unidos en la oración que la oración mueve montañas movió a ese Cristo a resucitar por ti y por mí en la cruz y hoy resucita para darnos vida y vida en abundancia María es subida al cielo celebramos la asunción de María Santísima a los cielos y ella allí en los cielos sigue intercediendo por nosotros Santa Madre de Dios ruega por nosotros ayúdanos bendícenos ayúdanos a comprender que la oración es fundamental para todos nosotros y así como tú te has revelado a niños inocentes ayúdanos Señor y ayúdanos Madrecita Linda a comprender que la oración que el Santísimo Rosario es el arma más fundamental que tú y yo tenemos para poder alcanzar día tras día el amor misericordioso de Dios les hago la invitación queridos hermanos para que nos refugiemos en la oración y esa oración repetitiva del Santísimo Rosario que nos invitan a regalar como una rosa esas 50 rosas a nuestra Madre del Cielo para que ella recibiendo esas rosas con todo el amor de cada uno de nosotros sus hijos podamos recibir también de vuelta todos aquellos raudales de bendiciones que nuestra propia naturaleza y nuestro propio y pobre corazón necesitan María Madre de Dios ruega por nosotros bendícenos ayúdanos y te seguimos clamando por la paz del mundo entero hermanos que hoy podamos seguir amando a nuestra querida Madre que hoy podamos seguir dándole gracias gracias a ese Dios omnipotente por haber escogido a esta llena de gracias y que esta llena de gracias siga siendo grandes proezas en toda la humanidad te deseo una feliz jornada y que María Santísima siga reinando e imperando en cada uno de los hogares del mundo Dios te bendiga y María Santísima te acompañe hoy mañana y siempre